¡Eh! ¡No soy a la pena! ¡No ya os dejan! ¡Hoy tú mi bendición! ¡Sobre, obre, obre, obre! ¡Sobre, obre! ¡Sobre, obre! ¡Sobre, obre, obre! ¡Sobre, obre! ¡Sobre, obre, abre! ¡Sobre, obre, obre! ¡Sobre! ¡No ind 주는ización! ¡Sobre, obre, obre! ¡Oh, oh, oh! ¡Andre, todos, todos, todos! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale!